La tarde de ayer en el Boulevard Fuerzas Armadas frente a la Colonia Centroamérica Oeste en Comayagüela, cuatro personas que se conducían a bordo de un vehículo pick-up 3.0 blindado estuvieron a punto de perder la vida cuando fueron atacados con armas de grueso calibre por sujetos desconocidos quienes les dieron persecución desde la carretera al norte y al llegar a este lugar le atravesaron uno de los vehículos en los cuales le seguían y comenzaron a dispararles, resultando dos personas heridas. Las dos personas heridas fueron trasladadas rápidamente a un centro asistencial privado donde uno de ellos era una joven que responde al nombre de Scarlett Stephanie Castellanos la cual resultó con herida de arma de fuego en uno de sus brazos pero ya se encuentra fuera de peligro. Otro de los heridos responde al nombre de Marvin Napoleón Espinosa quien también resultó con herida de bala. Según información recabada por testigos oculares, los hechores andaban vestidos con vestimenta policial oscura, pasamontañas y chalecos antibalas, donde también las autoridades informaron que estas personas venían de la Penitenciaría Nacional en Támara y se dirigían hasta esta capital. Pero a la altura de la carretera al norte, dos vehículos le daban persecución y fueron alcanzados en este lugar donde comenzaron a dispararle. Seguro que si este vehículo no hubiese sido blindado, estuviéramos contando otra historia, donde gracias a Dios solo dos de los ocupantes resultaron heridos. La camioneta quedó completamente pasconeada y presentaba unas 50 perforaciones de arma de fuego de grueso calibre. Mientras tanto los hechores que se conducían a bordo de dos vehículos huyeron con rumbo desconocido, donde a esta hora del día se desconoce el verdadero móvil de este ataque. Minutos después otro tiroteo ocurrió en una de las calles de la colonia San Miguel en Tegucigalpa, donde dos jóvenes fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos. De inmediato las dos personas heridas fueron trasladadas al hospital Escuela Universitario, donde minutos después se informó que uno de ellos había fallecido, quien respondía al nombre de Edwin Enoch Canales Vallecillo de 27 años de edad, mientras que Luis Héctor Rivera Galvez de 34 años se recupera de tres heridas de arma de fuego recibidas. Mientras tanto se desconoce el verdadero móvil de este mortal ataque, como la identidad de los hechores. Continúa la detención de extorsionadores en la capital por parte de la Fuerza Nacional Antidestorsión. Ayer, en un sector de la colonia Luarquenco, Mayagüela, equipos de la Fuerza Nacional Antidestorsión en conjunto con la Policía Nacional le dieron captura a dos supuestos extorsionadores. Mediante una operación de vigilancia y seguimiento, hay mediaciones de la colonia Luarquenco, Mayagüela. Los detenidos responden a los nombres de Luis Antonio Amador Carrasco, alias El Negro de 20 años de edad, así como un menor de 17 años conocido con el alias del Chele, ambos supuestos miembros de la pandilla 18. Al momento de su captura se les decomisó una fuerte suma de dinero, notas extorsivas, dos teléfonos celulares. Según información recabada, al momento de la captura de estas dos personas, se les detuvo entregando notas extorsivas a negocios del sector de Luarque. Es por ello que ya fueron remitidos a los juzgados correspondientes. Para HSH Noticias con imágenes de Miguel Ordóñez, les informó Alcon 01 Carlos Posadas.